Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto, los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes.